Lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a nuestra patria. Los esperamos ansiosamente y hacemos todo lo posible para que lo pasen muy bien y se acuerden siempre de esta competencia de estos días acá con nosotros. Estamos absolutamente a vuestra disposición para todo lo que puedan necesitar. Ya estamos con la final del octavo campeonato de las Américas y el Caribe. Este es Rodrigo Pablo Balcés de Argentina, con su Border Collie, Alma de los Blancos. Recorrió la pista de 160 metros en 39 segundos con 82 centésimas. Su promedio de velocidad fue de 4 metros con 0,2 por segundo. Y esto lo posicionó en el quinto lugar. Si querés practicar este deporte, tené en cuenta los siguientes requisitos. Para poder entrenar y participar, los dueños deberán presentar estas constancias de sus mascotas. Vacuna antirrábica, vacuna séxtuple, certificado de buena salud, expedido por su veterinario y desparasitación actualizada. Esta es la pareja que ocupó el cuarto lugar del podio. Se trata de Germán Villa, de Colombia. Y su Border Collie, Logan Gupertal Zanini. Ellos recorrieron la pista en 38 segundos con 98 centésimas. Y su promedio de velocidad fue de 4 metros con 10 por segundo. En el Agility, los perros deben ingresar con collar y correa durante la práctica, salvo indicación de los instructores. No se permite pasar al perro por ningún obstáculo fuera de la práctica. Les recuerdo que el Agility es una competencia canina abierta a todos los perros. Consiste en que salven diferentes obstáculos con el fin de valorizar su inteligencia y agilidad. Se trata de una actividad educativa y deportiva que favorece su buena integración dentro de la sociedad. Ya estamos con este Border Collie que ocupó el tercer lugar. Su nombre es Amazing Diana Brown. Su guía, Dan Roblensky, de Brasil. El tiempo que utilizó en realizar el recorrido fue de 38 segundos con 96 centésimas. Y su velocidad promedio fue de 4 metros con 11 por segundo. El recorrido de la pista es de 160 metros y está compuesto por diversos obstáculos cuya colocación sobre el terreno proporcionará un mayor o menor grado de dificultad y velocidad. Deberá ser efectuado por el perro en un tiempo definido y los obstáculos salvados en el orden marcado. Si querés revivir estas imágenes, entra a nuestra página web www.perrosenaccion.tv Esta es la pareja que alcanzó el segundo puesto en el podio. Se trata de Sammy Roblensky, de Brasil, y su Border Collie, Chester Gubertalcanini. El tiempo que utilizó para el recorrido fue de 38 segundos con 56 centésimas y su velocidad promedio 4 metros con 15 por segundo. El Agility presenta una serie de características que nos llevan a definirlo como actividad deportiva. Los resultados están en relación directa con el esfuerzo y con el entrenamiento. Se desarrollan la capacidad física y las habilidades motoras y psíquicas. Es una actividad atractiva para el público y es una actividad abierta a todos. El mejor de los tiempos y el número uno en el podio fue para Marcela Zecchia, de Brasil, y su Border Collie, Dick Magic Handelworld. El tiempo que utilizó para hacer el recorrido fue de 38 segundos con 47 centésimas y su velocidad promedio fue de 4 metros con 16 por segundo. Las delegaciones que participaron del octavo campeonato de Agility de las Américas y el Caribe son Brasil, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Colombia y Guatemala. Y el próximo campeonato de Agility de las Américas y el Caribe será en Brasil en el 2009. Los dejamos viendo la performance de la pareja ganadora. No te vayas. En el próximo bloque de Perros en Acción, Horacio Pardo, creador especialista, nos cuenta cómo son los canichetoy.